Con la alegría todos cantemos agradeciendo a Dios que en su amor Maestro, amigo y pastor, en Tomás Reyo nos regaló Jezo apóstol de la verdad, claro ejemplo de santidad Su herencia en nuestras vidas tiene por nombre caridad Tomás Reyo, maestro, aleluya, Tomás Reyo, amigo, aleluya Tomás Reyo, pastor, aleluya, aleluya El cielo goza, la tierra canta, un sacerdote que supo ser Un pastor para su pueblo, guía su luna y amigos de él Tomás Reyo, maestro, aleluya, Tomás Reyo, amigo, aleluya Tomás Reyo, pastor, aleluya, aleluya Tomás Reyo, maestro, aleluya, Tomás Reyo, amigo, aleluya Tomás Reyo, pastor, aleluya, aleluya Tomás Reyo, maestro, aleluya, Tomás Reyo, pastor, aleluya, aleluya Tomás Reyo, maestro, aleluya, Tomás Reyo, pastor, aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Tomás Reyo, pastor, aleluya, aleluya, aleluya